La noticia comentaba, todo lo que pasa, no pasa y por qué pasa lo que pasa. Buenos días, Napoleón Buenaparte decía, en mi vocabulario no existe la palabra imposible. Para culminar la leyenda que figura en su lápida, cual epitofio que elige Francia para recordarlo, previa a prosternación de los visitantes, dice, viví todo, experimenté todo, crucé todos los límites. Hoy algunos consideran que todo tiempo pasado fue mejor, porque simplemente lo que puede observarse como paradigma humano, no es superador de lo que aparecía en la humanidad, cuando en punta de pie enaltecía la vida en la pintura, la construcción de las grandes catedrales, las mejores obras filosóficas de la historia, el renacimiento, el iluminismo, las grandes creaciones, verdaderas invenciones que fueron jalonando la construcción humana a lo largo de la historia. Otros no están de acuerdo, apuran el porvenir, sostienen que no hay mejor tiempo que el no vivido, porque promete cambiar y transformar lo que ayer no pudo ser. habría que ver si es cierto cuando algunos sostienen que lástima me apresuré en nacer, porque ahora me voy a perder todo lo que se podrá ver en este siglo y en los próximos. De todas maneras, cada uno vive su tiempo y el actual es nuestro tiempo, en el que podemos observar permanentemente esa tensión que genera y degenera la mente humana. Por una parte rompe los equilibrios ecológicos, desbasta la naturaleza y por otra inventa, por ejemplo, un chip que aplicado a un cuadripléjico le da la posibilidad de volver a sentir, de tocar, recupera el tacto, le devuelve la caricia ansiosa que demandaba su piel. La máxima creación como descubrimiento del siglo XX, recordemos, es el genoma humano, que va a permitir en los próximos tiempos eliminar para siempre discapacidades, enfermedades que ya son detectadas desde el feto. Logros fundamentales que justifican la inteligencia humana cuando se la utiliza para el bien. Y sin embargo se nos cae el ánimo cuando observamos la muerte cotidiana con los niños de Alepo, con el peligro de que ahí pudiera estallar un hecatombe, o la Tercera Guerra Mundial, o para no ir tan lejos, la vergüenza de que en la Argentina, la tierra del sucesor de Cristo como Papa, se produzcan dos femicidios en menos de 48 horas. Una locura. Y la alegría que conforta, que no sé si podremos volver a ver a un Papa que canonice al cura brochero como primer santo de la Argentina. Al ver tanta euforia católica en el centro del poder de la Iglesia de Cristo, cualquiera puede suponer que la Argentina hoy es una gran basílica de propensión mística cristiana, de más de 40 millones de fieles. Y sin embargo sabemos que, paradójicamente, no es así. Santa Rita patrona de las causas imposibles. San Antonio patrono de la recuperación de las causas perdidas. Serían invocados para que los argentinos nos devolvamos el derecho a soñar, a crear, a imaginar, a sublimarnos, por sobre todo y marcando un paradigma nuevo, a recuperar grandes instituciones que hemos venido perdiendo. Si podemos abstraernos a un periodo que significó la pérdida de recursos invaluables de hombres, mujeres, incluso en muchos casos su desvalorización. Como ejemplo también el doctor René Favaloro, su fundación, y el hospital Malbrán, y el hospital Muñiz, y el Garrahan, que aún junta tapitas. Formadores de profesionales, de recursos humanos, profesionales de la salud, como extensión de las universidades del país. La pérdida de continuar con los laboratorios del Pasteur. Actualmente la Argentina compra vacunas. Inta, Inti, Conea, entre otros. Y entre otros IDEMSA, con el Instituto de Investigaciones Mineras, que de haber seguido marcando el rumbo de la revolución tecnológica, hoy San Juan estaría como centro de referencia mundial ante la transferencia tecnológica. Y no hubiéramos tenido que crisparnos ante los derrames precedentes de Barri. Considero que la paradoja está en que la excelencia no se considera inclusión, y se excluyó sin medir consecuencias a corto y largo plazo tanto temas sociales, económicos, humanitarios, personales. Entonces nos queda un nuevo paradigma que podemos ejemplificar con las grandes y bellas ciudades. Estas no se han formado ni se fundaron sobre suelos nuevos, sino que tomaron sus ruinas, las abrazaron, aprendieron sin apremios y con orgullo y sentido de pertenencia. Ellos forjaron un nuevo destino con identidad para que las próximas generaciones no solo no pierdan su historia, sino que abracen su destino con raíces. Que los cambios, porque la vida es cambio, tenga el valor agregado de los sueños pioneros que otorgan dimensión al ser humano. Volver al servicio militar, pero que sea profesional y optativo, que tenga como destinatario a jóvenes que alcanzan al millón en la Argentina, son ni ni, ni trabajan ni estudian, pero que allí con una nueva concepción de nación soberana puedan encontrar la vocación de servicio, en todos los órdenes. Más aún cuando la Argentina, como nunca, debe cuidar y proteger recursos naturales muy valiosos, que no hay que explorar el espacio para encontrarlos y que serán materia prima fundamental para las próximas generaciones cuando en el mundo empiece a escasear el agua, el petróleo, los alimentos, los animales, los recursos propios de una tierra que siempre promete. Pero lo fundamental es recuperar la memoria, lo más importante dentro de la existencia es el tiempo, porque se paga con vida. Y en este sentido, el tiempo es un recurso no renovable, porque lo que no hacemos hoy no lo vamos a hacer jamás. Nadie entra dos veces en el mismo río. Mañana es otro día, pero el hoy, nuestro hoy, mi hoy, tú hoy, es único. Formar generaciones de jóvenes que no vengan a matar, que por el contrario, vengan al mundo a vivir, porque el hombre está hecho para vivir, para ser feliz, de ahí que por derivación observamos, ventura, viene de desventura, dicha, viene de desdicha, dicha, felicidad, viene de infelicidad, estamos hechos para ser felices. Lo comprendamos o no, y pena de muerte al narcotraficante, que envenena a nuestros hijos, que la sociedad en su conjunto le ponga fecha de vencimiento a todos estos mercaderes de la muerte. Hasta mañana, gracias. La noticia comentada, desde el pensamiento del periodista, Juan Carlos Manís, por su atención, muchas gracias. El paso publicitario. Vivero Raíces Arte Verde, plantas de interior exterior, tierra, fertilizantes, macetas de barro, accesorios para jardín, desdicha, felicidad, viene de infelicidad, estamos hechos para ser felices. Lo comprendamos o no, y pena de muerte al narcotraficante, que envenena a nuestros hijos, que la sociedad en su conjunto le ponga fecha de vencimiento a todos estos mercaderes de la muerte. hasta mañana, gracias. La noticia comentada, desde el pensamiento del periodista, Juan Carlos Manís, por su atención, muchas gracias. El paso publicitario. Vivero Raíces Arte Verde, plantas de interior exterior, tierra, fertilizantes, macetas de barro, accesorios para jardín, verde, plantas de interior exterior, tierra, fertilizantes, macetas de barro, accesorios para jardín, para jardín, Incluso lomoonande con flecha, disabled, Sí, canste.